Militares de varios países integrarán el dispositivo de seguridad de los Juegos Olímpicos de París, indicó este jueves el Ministerio Francés de Defensa, lo que vendrá a reforzar un dispositivo con grandes necesidades a vida cuenta de las diferentes amenazas, en particular la terrorista. Catalogado como un evento de alto riesgo terrorista, los Juegos Olímpicos de París comienzan el 26 de julio con una inédita ceremonia de inauguración al aire libre en pleno río Sena y ante unos 300 mil espectadores y terminan el 11 de agosto. Durante ese periodo se calcula que el capital gala recibirá unos 15 millones de turistas, cerca de un 40% del extranjero. Una portavoz del ministerio confirmó la información revelada inicialmente por el gobierno polaco, que había indicado que sus fuerzas armadas formarán parte de la coalición internacional que va a construir Francia de cara a los Juegos Olímpicos. Según el ministro polaco de Defensa, Władysław Kozinak, que no precisó el número de efectivos que enviará a su país, habrá soldados, pero también perros adiestrados. El político polaco agregó que su principal objetivo será participar en operaciones de detección de explosivos y de lucha contra el terrorismo. La presencia de policías de otros países en apoyo de agentes franceses es una práctica relativamente corriente, sobre todo en periodos de fuerte afluencia de turistas, pero no así la de militares. El pasado domingo, el gobierno francés elevó al nivel máximo su alerta por amenaza terrorista después del atentado del viernes en un centro comercial a las afueras de Moscú, reivindicando por el Estado Islámico que dejó al menos 143 muertos y decenas de heridos. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.